¿Qué es la edificación? Desde la misma fase, ¿dónde se localizan las viviendas? Es un tema bien importante, algo que parecería lógico, a veces en la vía real no ocurre, y es que las viviendas no se localicen en zonas de riesgo. Esto es un tema fundamental. En el diseño, que ya desde la concepción del proyecto, en el diseño, tomemos medidas pasivas para reducir el consumo de energía y agua. La norma establece dos tipos de medidas, unas medidas activas que están orientadas a aquellas que se pueden tomar en el diseño de las edificaciones y que permiten tener una mejor utilización, pues tanto del agua como de la energía. Y una serie de medidas pasivas, que son las que permiten tener el desarrollo o la utilización de equipos que permiten la eficiencia en el consumo, tanto de agua como de energía. El año pasado empezaron las cuatro principales ciudades del país, que son Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Esa norma empezó a regir a partir del 1 de agosto del 2016 en esas cuatro ciudades, y a partir del 1 de agosto del 2017 empezará a regir en el resto de los municipios del país. Nosotros creemos que es una iniciativa muy importante porque no solamente se están centrando en la edificación, sino que están pensando en que es un tema que aborda desde el desarrollo territorial. En esa medida permite tener unos lineamientos mucho más integrales para poder abordar el tema de la construcción sostenible, no solamente en función de, como ya lo dije, de la edificación, sino de poder tener parámetros de desarrollo urbano que permitan mejorar las condiciones del desarrollo de esas edificaciones. ¡Gracias!